El perfil reformista y abierto de Hassan Rouhani, presidente electo de Irán, avecina un nuevo panorama para su país. El clérigo conservador no extremista Hassan Rouhani será el próximo presidente de Irán. Se trata de un exintegrante del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Tiene 64 años y fue educado en el Reino Unido. En la primera ronda del proceso electoral obtuvo más de 18 millones de votos. Alcanzó el 50.8% de los sufragios para evitar una segunda vuelta electoral. Rouhani sucederá en el cargo a Mahmoud Ahmadinejad. De acuerdo con especialistas, el triunfo de Rouhani muestra el regreso de los no tan radicales al poder. También indica el hartazgo de los iraníes tras una trayectoria de ocho años del anterior mandatario. Marcados por el aislamiento internacional, debido a las sanciones y el declive de sus finanzas, los expertos señalan que por su perfil puede tener una influencia positiva en la búsqueda de una solución al conflicto en Siria y en la negociación nuclear. En su primer discurso como presidente, Rouhani hizo un llamado para que el mundo reconozca los derechos de su nación en el sector nuclear, pero también pidió a sus ciudadanos a que le ayuden a la tarea que le encomendaron. Destacó que los problemas económicos de Irán no podrán resolverse de inmediato. Sin embargo, en el régimen de Irán el presidente no tiene tanto margen de maniobra, pues arriba de él se encuentra el Consejo de Ayatolas, encabezado por Ali Khamenei, líder del estado. Khamenei tiene varios centros de poder para controlar al mandatario, por ejemplo el parlamento, además de que en el programa nuclear no se hace nada sin el visto bueno de él. Por el momento el parlamento y el poder judicial y otros centros de poderes iraníes ofrecieron la colaboración al nuevo mandatario. Incluso Estados Unidos se declaró dispuesto a cooperar, pero la decisión será de la Ayatola Khamenei. Noticieros Televisa